Vale, listo. Vale, cargando. Que los furgonetas de huida estén en buenas condiciones. ¿Qué estás hablando de furgonetas de huida? Madre mía. No sé lo que dice. Madre mía, Antonio, preparate, Antonio. A ver, información, circuito maldito, matar, 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 la caja fuerte, matar, 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 caja fuerte. ¿Qué dice matar, 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 matar? Matar, matar, matar. ¿Nada le ha preparado? Pero nadie va a venir. No sé, a ver, Vincent, si viene. Ah, bueno, Vincent me entraba. Ahí está descargando, tío. Uy, difícil huy, entonces no lo hacemos, eh. Uff. A ver, espérate. A ver. Vale, que hay que hacer aquí, hijo. Hay, hay más gente, Antonio, hay más gente, eh. ¿Qué hago en la puta? Esta gente es un amigo, no. Vale, hay que hacer, vamos para allá. Hay que darle aquí, ¿no? A ver. ¿A todo lo has hecho? ¿Qué ha hecho lo dices? ¿A todo lo has hecho? Ah, ¿esto qué es? ¿Un entrenamiento? Toma. La caja fuerte. ¿Quiere caja fuerte? Defiende la caja fuerte. ¿Y cómo va haciendo? Que la defienda. Que me está disparando. Madre mía, Juan, madre mía. Mata a todo lo que vea. Pero que viene por la parada también. Que yo. Astorio. Tienes raro, tío. Y yo también. Te ando animando. Te aranimo, eh. Te aranimo. Te aranimo. Sí, sí, sí. Vale. ¡Anda en medio! Tienes raro, tío. Guaj. ¿Qué es? Te ando animando, dice. A mí no, a mí. ¡Redímame, Juan! Voy, voy, voy. ¿Te ando animando o no? Sí. Vale, voy. Vale, voy. No veo nada, chaval. No veo, tío. Yo estoy muerto, eh. ¿Muerto, muerto? Sí. Están arrestados. ¿A mí? Están traseados. ¿A la que hago? Nada, nada, nada. Al liberado en tres minutos. ¿Pero esto qué es, chaval? ¿Esto qué es? ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡Pero esto! ¡No te heces, chaval! ¡Pero esto! ¡No te heces, chaval! ¡Ehh! ¡Uff! ¡Estoy cambiando esto, chaval! ¡Bueno ataque! Ok Han agarrado a otro jugador, dice Buah, estamos mal Chicos Ehhh... 6 minutos y lo tengo, vale? Vale Ok Y ya os enseño a jugar, tío, que es una panda Digo, por favor A ver, ante todo tiene que hacer misiones fáciles, vale? Lo primero, tiene que conseguir una pipa con silenciador Tiene que conseguir varias cosas, luego te enseño Yo jugué hace años, lo tenía al tope Con un montón de pasta, todas skins, todo esto, que pasa? Que como había muchos chetos, pues hicieron un... un resta de todo Claro Además, la gente se ponía cheto, ¿por qué? Porque... Ehhh... No había back en esto De este año Bueno amiguito Ahora si lo hay o es? Bueno, Juan Que puto de ladle, eh? Te he ido plau a jugar ¿Dónde estás? Ahí Madre mía, chaval Ladle, ladle, le doy, eh? ¿Seguro? Venga, dale Buah, 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 la has cagao Vale, Antonio Venga, ponte posición Yo cubro la escalera de aquí abajo Vale, tú ahí también, venga Los tíos ya se cubran arriba Ah, que tenemos que cubrir la caja fuerte, Juan Claro, estamos aquí cubriéndola, ¿no? ¡Hostia! No, 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 no No, 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 no Fantastico, ya que poco me necesitan Antonio Arturo, has entrado? Antonio Vale, me han retiado Juan. Cuidado. Juan, cuidao. No, 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 no. Sin, gracias. Joder, la otra vez ha caido? Por su puta madre. Ponlo, ponlo. Abajo, este es tuyo, este es tuyo, voy a comer este, es tuyo, que tenéis poder caer. Yo no sé coger pala aquí tío. Escucha que tengo una de choque. Antonio, dale el doble. ¿Qué le pasa? Dale el doble. Y nosotros con pistolitas, ¿sabes? Ya te digo tío, he muerto eh. ¿Dónde estás? Haz lo tuyo, he muerto. ¿Dónde es? No te veo. He muerto tío. Ahora aparecen, ¿no? No lo sé. Me cago en tu puta madre tío. Se has caído pala. Ya te han reanimado. Hostia tío que puto estrés Juan. Igual verdad. Esto es matar y matar. Quien quiera tiro. He de recomendar este juego, ¿sabes? Ya han matado en GTA. No te digo tío. Puta, venga. Pero es que vienen millones eh. Me cago en la puta. Tiempo reducido, eso que es. Ah, que me han arrestado. Si. Esto es muy chungo eh tío. Otra vez, hemos perdido. Jajajaja. Uff. ¿Cómo la he dispuesto a la misión? ¿A qué nivel? Difícil. Jajajaja. Sin armas, sin nada. Difícil no pasa nada. Vale, ¿y cómo? A ver. Cancelar el trabajo, ¿vale? Cancelamos el trabajo. ¿Cómo podemos ver a otro? Ah, estás conmigo. Bueno. Me cuento que para hacer misiones y tal. Hay que pagar. Ah, que hay que pagar. A ver, con el dinero del juego eh. Jajaja. 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 Pero es que no sé. Es muy difícil. Es que no hay fácil, tío. Pues tienes que buscarte la fase. Un poco sencillo. Si, fácil, fácil. A ver. Difícil, difícil. Normal. Aquí. Ya está. Venga, dos minutillos. Bueno, le damos eh. Podemos ganar. Para ganar el trabajo eh. Vamos a ganar. Te damos, ¿no? Te damos, ¿no? Te damos. Te damos. Este es normal. Ay, cuando... Ay, cuando vais a hacer un robo, lo suyas en un disparar. Para no alertar a la policía. Ah, claro. Escúchame, después tú eres el afición, el... El... El que nos guía, porque... Lo estoy eligiendo en misión. Es broma. Solo que no me acuerdo cómo se juega. A ver, no me acuerdo los botones y tal. Había botones para... Cuando apuntamos a alguien con arma. Para dejarlo agachar en el suelo, ¿sabes? Porque mucha gente lo que hace es llamar... Ir a llamar por teléfono y... Y llamar a la policía. O... Que salte la alarma y todo eso. Pero ahora me he visto... Ahora cuando lo dejo, me he visto que la partida ha muerto. Y lo miro. Hay toallitas por ahí. ¿Eh? No. Ah, Antonio, que ya sé por qué estoy en directo, ¿eh? ¿Eh? Estoy en directo. Ya, que si las toallitas son para limpiarme el culo. Pero que no digo por eso, para que no sepas. Ay, Antonio, que tenemos Rene, no dispare. Vale, no disparo. Vale, y ahora que hacemos. Ah, que no lo puedo meter pues, claro. Ah, que estos no son Rene, estos son gente de nosotros, ¿no? Sí, claro. Vale, y que tenemos que hacer. Hackear el sistema de seguridad. Pues venga, vamos a hackearlo. Ay, hay gente que nos ve. Cuidao, cuidao, Han. Báchate. Ya ven conmigo, pero donde vamos. Báchate, báchate. Vale, aquí no hay mapa, ¿vale? No, creo que no. Vale, pues vamos a buscar. Vamos a buscar, Antonio. Aquí nada. Vale, lo veo. Allí abajo está. A ver, cerca, ojos abiertos. Sígueme, eh. Cuidao, 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 cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, 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 cuidao. Hay gente ahí. Vale, vale, vale. Hay que ir sigilo, espérate, espérate. Lo miro, vea, nos hacemos. Mira, 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 ahí está. Ahí lo habéis visto. Lo veo, lo veo, lo veo. Lo ha señalado. Lo veo. Lo veo. Con rotadores, están por las paredes, dice. Tengo que instar los rotadores, Juan. A la S, eh, Antonio, a la E. Mírame. Noqueas. Vale. Vale, tío. Y el robo más difícil que ha hecho, tío, eh. En esto ha sido de los cuadros, tío. En un museo o algo así, tío. No me veas. La liada. Juan, Antonio, vamos a seguir por antes. Espérate, ¿dónde están los rotadores? Ahí, mira, ve el puntito amarillo. Cuidao, a la izquierda, a la derecha, Juan. A la derecha. Vale. A la Nintendo, viene pa' mí, eh, viene pa' mí, eh, Juan. Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá. No, 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 no. Viene pa' mí, viene pa' mí. Cúbrete, cúbrete. Ay, Dios mío. Yo no sabía que he hecho lo así, Antonio. ¿Eh? No sabía que he hecho lo así. Vale, está ahí el de la Nintendo, cabrón. Uff. Ahí Chávez, ¿lo ves, no? Cruza ahora, cruza ahora. ¿Ahora? Cruza, está girado. Vente, corre, corre. Cuidao, cuidao, cuidao. Cuidao, para ahí, para, 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 quieto, quieto ahí. Métete, métete, corre, corre, para acá, corre, corre, corre. Vale, mira, ve en el suelo. Ahí tenemos que bajar. ¿Tenemos que bajar ahí? Sí. Bajo, eh. Ey, ey, Juan, 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 Juan. Salta abajo rápido. Hay alarmas, hay alarmas. No, no, salta por abajo rápido, no te veas. ¿A dónde? ¿Cómo? Hay un tío aquí, tío. ¿Cómo, Juan? ¿Cuándo has tirado tú? Para abajo, para abajo es eso. Las puertas sensores para abajo. Cuidao, cuidao, que nos ve, que nos ve. Vale, me ha hecho daño, eh. Quieto, 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 quieto. Viene uno de linterna. ¿Vamos? Pasamos tú, tú de la izquierda, yo derecha. A ver si hay alguien. Vale, vale. Para, 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 para. Atrás, 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 atrás. Parate, 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 parate. Hay uno de izquierda. Punta linterna de mierda, tío. ¿Eh? Vale, hay que cruzar ahí adelante, Antonio. ¿A dónde adelante? Cuidao, cuidao. Ahí, mírame. Está pasando el tío ahora. Sí. ¿Ves el tío? Pues ahí. Ahí tenemos que ir. No, ahí no. Aquí, en este cuarto. Vale. Me meto. Me escondo aquí. ¿Qué pasa? Ahí, ahí, ahí. Perfecto, ha pasado, ha pasado. Vale, vale. Vale, vale, vale. Aquí está el cuadro. ¡Antonio, corre, corre, corre! ¡Cubrete la pared! ¡Buah! ¿Estás bicho? ¡No han detectado! ¡No han detectado, Juan! Los hackeo, los hackeo. No pasa nada. Matar ahí ya está, Antonio. ¿Eh? Matar. Fue por otro punto, ¿vale? Que está ahí enfrente. Venga, vamos. Este se está hackeando. Lo doy para que hackee también. Venga, te cubro. Hackeando también. Venga, vámonos. A cubrir todo. Espera que termine el hackeo. Sí, sí, sí. Hay que terminar aquí. En los dos sitios. Vale, esto va... ¡Vamos a un sajeo! ¡Vamos a un sajeo! ¿Qué ha pasado? Hay policía también, eh. Hay escalera. Vale. Vale, falla, falla. Tengo que arreglarlo, Antonio. No me explotas. Sí. Arreglo, eh. Espérate, espérate. Arreglao. Que viene, que viene, que viene. Métete para dentro. I muerente. Están fuera. Que vaya ahí. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. O sea. ¿Qué ha pasado? No, no. Perfecto, el otro como va, el otro va bien, ¿no? El otro va perfecto, vale. Que vienen, que vienen, que vienen por ahí. Vale, eso es mi gente. Me he comido una bomba, ¿eh? Me lo ha comido, Frank. Vale, esta lixo creo, me falta poco. Ah, falta mucho, ya no. ¡Forté la tarjeta! ¿Qué tarjeta? ¡No sé, Juan! La tiene un tío la tarjeta de seguridad Un tío de seguridad ¿Y cómo cachar la seguridad? A ver, seguridad está aquí, entonces, saque seguridad ¿Dónde? Aquí, no sé qué hacer con él, ¿eh? ¿Dónde está, Juan? Aquí Tengo la tarjeta ya Encuentra el director financiero El director financiero no puede estar No sé ¿Dónde está el director financiero? Encontrar el director financiero Encontrar el director financiero No sé A ver, ¿dónde está el director financiero, Juan? ¿Eh? Pues supongo en su oficina ¡Bomba, bomba! ¡Cidao! ¡Cidao! ¡Bomba! Vamos a buscar habilidades financieras por aquí, a ver, esto es mi estación. Tengo que tener el código maestro, dice. Eh, está arriba, está arriba, vamos. ¿Dónde está Juan? Aquí. No te veo. Mira, mira. Ha pasado, ha pasado. Atrás, atrás. No te veo. No te veo, no. Vale, ya te veo. Te lo has llevado tú, no? ¿A quién? ¿Dónde está el directo financiero ahora? No sé, me he encontrado con un tío que iba andando por ahí. Aquí este, capullo. ¿Dónde estás? En la escalera, en la escalera. Vale, ¿qué hacemos con él? Me lo llevo, eh, pero no sé cómo. ¡Que no te vayas, hijo de puta! ¡Que no te vayas! ¡Que no te vayas tú! ¡Que no te vayas tú! ¡Que no nos maten, Antonio! ¿Eh? ¡Que no nos maten! ¡Bomba! Vale, sigue. Sigue, coño. Ahí. ¡Hostia! Mejor no siga, mejor no siga, Diego. Mejor no siga. Mejor no siga. Mejor no siga. Mejor no. Dice, sigue, sigue. Mejor no siga. Vale, ahora. A ver. ¿Qué te has venido? ¡Hostia! Pero es que hay helicóptero. Está flipao. Mira el helicóptero. ¡Guau! ¡Que te iba con laza de Juan! ¡Po adentro! ¿Qué haces aquí? ¡Uf! 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 ¡Vamos, venga, dale! ¡Dale! ¡Písale, písale, directo! ¡El directo que se escapa, eh! ¡Ah, no! Quete aquí. ¡Ostia! ¡Flam rodeado! ¡Vamos! ¡Utla! ¡Que me están dando, Guimo! ¡Jeje! ¡Están dando, Guimo! ¿Dónde estás, Juan? Yo sigo aquí entrando y saliendo. Dale. ¡Cuidado, bomba! Uh, me ha dejado cegata, eh. Esa me ha dejado a mi cegata, chaval. Uh, pero aquí hay mucho policía. ¿Quieres que salga? ¡Jajaja! 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 Jajaja ¡Dale! ¡Dale! ¡Mira la pared! ¡Mira la pared! ¡No mire la bomba! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Salgo! ¡Salgo! ¡Dale! ¡Dale! ¡F! 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 Estoy bien, estoy bien. Vale, Antonio, pues hace falta que le deje a la F al director. Guau. Me he quedado sin bagafán. ¿No se puede coger el arma de la gente o qué? Los cartuchos que salen en la tierra ahí. ¿Eh? Los cartuchos que salen en la tierra. ¿Qué cartuchos? ¿Pero cómo cojo las armas de la gente? Los cartuchos, Antonio. Sí, pero... No, 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 no puede coger. Cuidado, arma. Vale, estoy vivo. Me llevo directo, vale. Venga, dale, acelera. Venga, Juan. Acelera, coño. Disparadico otro. Acelera, tío. Venga, vamos al culo. Dale. Dale. Por el culo. Venga, dale. ¿Dónde está, Juan? Aquí, en el milipug. Aquí, en el milipug. Aquí, en el milipug. Venga. Nos llevamos, eh. Venga. Me están dando, eh. Venga. Joder, pala. Te corto en el camino, dice. Pero ahora me lo voy a decir. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Aquí nos quedamos con bala, eh. Ahí viene, ahí viene. Mónate, anda. Mónate. 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 Vamos a monto. No, se monta él. Y nosotros nos ponemos con un mundo. Como ya monto. Dedicado. No. Hijo que se pira. ¿Eh? Ahora para abajo otro vez, Antonio. Conojo un código. ¿Qué dice? Sí. ¿Dónde estás? Está aquí contigo aquí. ¿Vamos aquí para abajo? Sí, otra vez. Vámonos. Venga, vámonos. Syigo. A ver, ¿podemos saltar para abajo? Sí, nos matamos. Nos matamos, sí. Vamos para acá. ¿Dónde? ¿Para dónde venimos? ¿De dónde venimos, Antonio? ¡Vale, fan, hoy! ¡Dame! ¡Tú corres! ¡Corre y dispara! ¡No te pares, tú no te pares, Antonio! ¡Vale, dale! ¡Vete, vete, vete! ¡Yuu! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vale, me has pago abajo uno! ¡Vamos aquí! ¿Dónde estás? Tiene un cuartito aquí, ahí, ahí contigo ¡Muyente para qué anda! ¡Voy contigo, voy contigo! ¡Vale! ¿Dónde nos marca? ¡Ah, para arriba! ¡No! ¡Abajo, abajo! ¿A dónde, Juan? ¡Abajo, dice! ¡O para arriba! ¡De arriba venimos! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo, abajo! ¡Abajo! ¡Abajo, por culo! ¡Adiós! ¡Has matado! ¡Hala! ¡Yo también, Juan! ¡Jajajaja! Donde caigo yo caes tú. Puedo disparar, eh? Si, me ha matado con motaz todavía. Me muero. Me muero, Juan. No veo. Me estás radiando. Ah, chesquero. Mira, chesquero. ¿Dónde estás? Nada, me ha... ¿A qué? Estoy arrechado, Antonio. Te digo, ¿qué te has hecho? Para hacerme... No se dice. Un host. Con cinco personas. ¿Cómo un host? Espectadores están mirando mi... Sí, hosteado. Sí, hoste. No. No sé, yo quiero. Pero bueno, a ver, ¿dónde estás tú? Pero sácate, dale el arma más larga. Ahí, ahí. ¡Vamos a cagar ahora! ¡Voy a cagar! ¡Toma! ¡Cabrones! Y tú dices el código correctamente y ya ves la cámara, Toño. Tienes que ir abajo. Estábamos nosotros antes. ¡Abajo! ¡La joya, viejo! ¡Ajajajaja! ¡Todo lo que se mueva! ¡Venga que se invala! ¡Venga que se invala! ¡Venga que se invala, Juan! ¡Venga que se invala, Juan! ¡Venga que se invala, Toño! ¿Quién? ¡Más hundle! Joder, estamos llenos, estamos llenos, ¿no? Como si hubiéramos hecho bien, netamente. ¿De dónde cojones me están dando? Están dando, no sé de dónde, eh. ¡Vamos, vamos! En Toño te has matado, en Toño te has matado. Sí, no tengo, no tengo... No tengo balas. Vale, espérate que estaba tumblando. Ahí estamos. ¡Vamos, vamos! Diez segundos y estoy contigo, Toño. Pues yo creo, ¿no? Cuatro. Tres. Dos. Alguien se ha unido de la partida. Dicen, intento de unirte a mi partida. No, 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 no. Vale, Toño, aquí está, vámonos. ¿Dónde está la puta cámara, tío? No sé. Eh, invítame, tío. ¿Cómo te invitas aquí en partida? Me has invitado antes, tío. Ah, sí, 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 sí. Puedo invitarlo, puedo invitarlo. No, 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 no. No, 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 no. No me has invito. No, 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 no. No, no, no. No es momento, no. Vale, no. No está la cámara abajo. Vivo contigo, vivo contigo, a ver si puedo. Le he dado aquí a F. Ahora es la F, hay que meter el código. Mete el código. ¿Qué código? ¿Qué código es? Te pido un código de verdad. No lo sé. Yo que sé que he tenido el código. Te he caído. ¿Dónde estás? Sí, ahí. Aquí al lado tuyo, a ver ahí. ¿Pero cómo tiene que haga yo esto? No sé. Ahora la ha tomado por culo, no veo la mierda. Es que no te curro yo. Pero que no sé cómo va esto. Tiene la tarjeta. No sé. Lo tengo que tener yo. Una vez más. Cinco. Joder. No sé. Es la de cinco. Pero no sé cómo... A ver. Pero eso no me deja a mí tampoco. Pero que no me deja. ¿Cómo es quiere que la abra? 5 7 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 7 8 8 9 10 Entra Entra Vale estoy entro Que coño Esto es La joya Yo cubro Yo cubro No 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 ¿Cómo le da? ¿Van? ¿A la E? A la E, a la F. Cuando viene la mierda esa del cacharrito. ¿Van a la derecha tuya, a la derecha? Tienen una niña, no. ¡Van, por frente! ¡Venga, en la bolsa! ¡Mira como tiene que tirar la bolsa a los cabrones! Sí, sí, los cabrones lo dejan a mi, ¿sabes? ¿Dónde está vos, tío? Tienen otra bolsa, ¿eh? Sí, pero tiene que ver el cachito. Ah, vale. Vale, ahí viene, ¿no? No estoy ahora venido. Tío, ¿dónde está? Bueno, me acuerdo cómo era para curarse todo eso, tío. Ah, que se puede curar. Creo. Hacer una señal a baile con una rengala. Espérate que robo más manos. ¡Gracias, estoy aquí contigo ya! Pues venga, cubra aquí, que vienen las maletinas ahora. Que vienen las maletinas. Yo estoy limpiando la parte de arriba, ¿eh? Vamos, vamos. Venga, trae el maletín. Ahí está, muy bien. Cojo el Antonio. ¿Qué maletín? Lo cojo yo esa. Tú cubre la espalda por ti ahora. A mí me están dando por todos lados. No sé por dónde viene. Arriba, arriba. Sí, a la izquierda, a la izquierda. Muerto. La de esa, de esa también. Te digo que hay más gente que en China, te lo digo ya, joder. Qué chido, dice. Eso es difícil. Me cago en Dios. Ahora dice que tenemos que ir arriba, ¿en serio? Eso no puede ser, ¿eh? Sí. Que tenemos que ir arriba, dice. Ahí arriba. Hay un montón de gente aquí, tío. Hay un montón de gente diciendo que hay gente, ¿no? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A la ventana donde está. ¿Cómo se sube aquí arriba? Igual. Por aquí, por la escalera está. No, no. Estoy ahí arriba, pero no hay nada. Hay más escaleras, ¿no? Supongo. Por aquí, por aquí. Por aquí. Por aquí un carajo. Tío, tío. ¿Dónde se sube, tío? ¡Oh, tío! ¿Dónde pasa? Me tengo la arma de carca. Joder. A ver, Juan. Sígueme. ¿Dónde está? Sígueme. Te sigo, ¿eh? A ver si lo he encontrado o qué. A ver, voy para allá. Yo no lo sé, estoy siguiendo Antonio. Vale. Me dicen que está aquí, en este punto arriba. ¡Bien! ¡Ja, ja, ja, ja! Caes de punta arriba, Juan. ¡Qué joder! ¡Cáes de punta arriba! Es que te voy a comer. Me estoy arriba. Mira, por aquí, Antonio. Vamos por aquí. Control. Yo lo he encontrado ya eh. Ya lo he encontrado, me cago en un. Pan, está arriba. Claro, raro, montaño. Los hielos, los hielos de arriba. Ah, mira, para aquí, Antonio. Sígueme, para aquí. Hostia, pero aquí hay un montón de gente. Yo corro, nada más. ¿Dónde estás? Sigue para adelante. ¿Para adelante? Con lo de gente que hay aquí. Para adelante es como lo de Alicante, venga. Hostia. La bengala, la bengala. Ya la he hecho genial, ya la he hecho genial. ¿Sí? No, me ha tirado para abajo. Que cosa es de puta, tío. Sí, 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 me ha tirado para abajo. No, yo creo que está allí. Madre mía. ¿Qué tenemos aquí? Esperar, ¿no? La señal. No, si la señal ya la he hecho. De aguantar. Ah, aguantar. Ya. Estoy subiendo, eh. Venga, esperamos aquí. Está subiendo por aquí. Si no para de venir gente. ¿Qué están mirando aquí toda la ciudad, o qué? No sé. ¿Pero por dónde coño vienen, tío? No sé. Pero da hasta miedo, tío. Esa es la 3 y 4, creo, Antonio. Vale. Está allá arriba. ¡Ay! Me caigo. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo lo metemos ahí? A la F. Ah, ya hemos ganado. Hostia puta. ¡Uff! ¡Uff! ¡Madre mía, tío! Está flipante, eh. Y esa es la fácil, ¿sabes? Jajaja. Y esta es la fácil, chaval. Prepárate. ¿Cuánto hemos ganado cada uno? ¿Cuánto hemos ganado? ¡Ahí me suena la polla que he ganado, tío! ¡Esperiencia hemos ganado por lo menos! ¡Hostia! ¡Nivel 1! ¡Bien! Madre mía, tío. Está flipante, eh. ¡Eh! ¡Nivel 2, me ha dado! Ah, mira. ¡Nivel 3 también! ¡Nivel 3! ¡4! ¡5! ¡6! Ya está, ¿no? ¡7! ¡Jajaja! ¡Pues nada, venga! ¡8! ¡Venga, ahí! ¿Te hacía bien? ¡Sí! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Venga! ¡Nueve! ¡Ya está, ya está! ¡Gala, nos va por culo! Ahí nos quedamos, nos quedamos. Bueno, ahora que hacemos... ¿Qué nivel tienes tú? Yo 10. Coño. Ah, bueno. Estamos ya al lado, no te preocupes. ¿Qué hacemos ahora? ¿Le damos enter o qué? No sé. Una carta tengo que elegir. Vale. Y yo, voy a elegir... Esta. Yo como elijo. ¿Esto qué es? Color rosa de piel. Piel azul. ¿Qué pasa? ¿Aquí? ¿Esto qué es? Que a mí no me ha tocado nada. A mí tampoco. ¿Qué ha pasado? Me cago en el que le ha tocado a Vincent. ¿Qué le ha tocado a Vincent? No sé, la tengo que abrir. En cuanto la abra, pues ya se ve. No. Jajajaja. Qué cabrón. Ponemos la sala. ¿A mí qué me ha tocado? ¡A ti una po... Jajajaja. Una polla de goma. Es lo que iba a decir. Cabrones. Jajajaja. Hostia puta, tío. ¿Quién es Vincent con la máscara esa, tío? Yo que sé, tío. Me ha tocado ir ahí delante... Jajajaja. Una tienda de... Jajajaja. ¿Qué máscara esa Vincent? ¿Que lleva una gafa? ¿Una gafa virtual? Sí. Ah, sí. Está ciego, pobre. Jajajaja. Muy bien. Muy bien. Bueno, ¿Ahora qué hacemos, Vincent? Que tú eres maestro. No sé, esperando al anfitrión. ¿Quién coño será mi anfitrión? Jajajaja. Pues estamos esperando a ti. Pero, ¿Qué hago Vincent? Yo que sé, bueno. Ah, gente. Y tú lo sabes, entonces yo. A ver, dale al espacio, que sé. Vale, a ver. Dificulta, maldita. Dificulta, maldita. Dificulta, maldita. Ahora, consejo de información para jugar. A ver. Ahora, ¿Qué? No sé qué. Isla Infernal. Oh. Madre mía. Se caga. No sé exactamente. No sé exactamente. No sé exactamente. No sé exactamente. Y hay despegados en todo lugar. Este va a ir muy rápido. Si. Si. No sé exactamente. Te va a ir por el Tenor. Y ahí. El punto de inserción. El punto de inserción. Es el sistema de alcantarillas que conduce al oceano. Juan, le tiene que estar preparado eh ¿Eso ya? Hombre, te estamos preparando Solta solo tu Normal Quizote was fader Si Adelante Jajaja No vuelves tanto a copyright eh Lo veo todo negro eh Si, porque hay que pegar todo Juan 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 Manito Me dice, ¿tú me oyes? ¿Qué? ¿Tú me oyes? Soy yo, soy yo que estoy en la cocina que no me envasó la cola ¿Dónde estás? Arriba, arriba Porque nos están diventando ya Si me falta tiempo Oye, me están disparando por las faldas Son de puta Bueno, que tenemos aquí ¿Dónde? ¿Dónde? Tengo una idea, Juan Bueno, yo estoy con Vincent Tengo una idea, Juan Más, para dónde invitarme, tío Y te invito a 40 veces Y te invito a 40 veces Mira, ¿qué hacemos? Un tubo de metal, pone aquí Bueno, tú lleva el tubo de metal A ver Lo bebí la emboscada, parece que está... Ah, vale, lo bebí, estoy Lo bebí la emboscada Lo bebí la emboscada Lo bebí la emboscada Oye, nuevo objetivo Encontrar... Cuidado Antonio en la espalda Encontrar... A Vine Entra 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 ¿Dónde? Ah, está dentro de la llaga Estoy aquí preparado, Juan Yo vengo aquí como loco Pues yo no te veo, ¿eh? No, aceptado Te veo la sala del control Estoy aquí Cuidado El demonio se levantó Y se sentó Y se sentó Y se sentó Y se sentó La verdad Y se sentó La verdad ¿Eso qué? Ahora Que no habéis pillado vosotros Para esta térmica, tío Sí, la tengo yo Vale, ponerla Allí ¿Dónde la pongo? Allí tienes Vale, ¿y yo cómo la pongo? A la F A la F Pero ¿cómo la enciendo? No lo sé ¿Esta es la que? Pues no sé ¿Tienes que disparar esto o qué? No, tío, lo he probado Falta uno aquí arriba, tío ¿Dónde? ¿Esta es? No me jodas ¿Dónde? Me mata peor ¿Qué haces? Ah, mira, vale, vale Vale, vale El tío ese tiene que tener O tú No me jodas, tío No me jodas, tío ¿Has hecho? ¿Te has puesto, Vincent? ¡Mira mal rollo! ¿Antonio, Antonio? ¿Qué ha pasado ahí? No lo sé No lo sé, pero... Pero Vincent ha puesto algo ahí Antonio, baja por aquí ¿Vincent también? No, si podemos, claro Porque yo no soy baja ¿Cómo hay metido? ¿Para ahí? Al control Al hijo de puta, abrí ¿Al control? Charta y darle control Vale, estoy dentro Vale, tenemos que entrar ahí ¿Dónde está Vincent? ¿Cómo? Pues... ¿Dónde está Vincent? Ahí entra en la sala aquí Ahí entra en la sala aquí Aquí, vale ¿Qué te hace falta Vincent? Pues no lo sé Eh... Encuentra... A Bile usando las cámaras A Bile usando las cámaras Aquí ni nadie ¿Cómo usó las cámaras? Vale, aquí Ah, vale, estoy abajo Tengo Bile Está abajo, ¿eh? Sí Está abajo, ¿eh? ¿Eh? ¿Cómo coño bajamos ahora? Está abajo, está abajo Ahora veo esta puerta ¿Dónde está Juan? ¿No? ¿Es que es serio? Aquí hay un... ¡Oye, espera! ¡Es tuyo! ¡Etoño! ¿Cómo coño salimos de aquí? ¿Dónde hemos venido? ¿Has hecho vince con él? No sé No lo sé, ¿eh? No lo sé Uy, salimos de aquí ¡Van! Abriendo aquí Misha ¿Eh? ¿Qué? ¿Pero cómo... ¿Cuál es el código? No hay código, claro Yo soy adivino ahora Hasta ver cuál es el código ¡Etoño! ¡Mitában ahí! ¡Ah, esco! ¡Odymelo, esco! ¡Ah, yo lo pongo! ¡Sí, cero, seis! ¡Seis, seis, seis, seis! A ver si es cero, cero, cero! ¡Pero, cero cero! Vale, en un minuto y pico, abre una puerta Pues eso es impara, tío Coloca tu chueva de tuve No, no comete que me está levantando Buah, no veo, no veo Vale, 55 segundos Vale ¿Cuánto queda? 36 segundos Las puertas se abrirán, en teoría Jodas, creo Dinosauri era de aquí a la derecha Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Está abierto Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Un poquito Vale, estaba aquí arriba Ahora ha pirado o que? A ver por aquí arriba Hemos hecho esto El Ruben ese esta para un pavilao El cabrón eh ¿Puedo conocer? ¿Puedo ser un amigo mio o no? El Ruben ese Muy bien chavalín Ah mira botequines Un poquito Cómo se toman Cómo me pongo el botequín Cómo lo sé Pregunta por el chat No 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 Ruben lleva de todo, el cabrón Ruben está mal cuidado La silla, que guapa No se lleva Ruben, se lleva Rule Bueno, pues el Rule este Ruben lleva de todo, cabrón ¡Ey! Pero cabrones, avisad Me lo ponte en la puta cara ¡Ey! 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 ¿Cuándo hago? ¡Ah! ¡Mira que lo está cogiendo Ruben! ¡Este! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Ah! ¡Que ha hecho una prisión! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ja! ¡He hecho una prisión, Antonio! ¡Ja! ¡Venga! ¡Cortamos el aeropuerto! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Punto sin retorno! ¡Hostia Antonio! ¡No podemos morir, eh! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga señor hombre! ¡Mueve el culo! ¡Si no, nos salimos de acá atrás! ¡Wa! ¡Ahí hay franco tiradores! Es una maravilla hijo, es una maravilla, te he descontratado. Es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla. Es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla. Es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla. Ah, y no tengo balas, ¿sabes? Me cago en... madre. No puedo pasar. No paso por aquí, no puedo pasar. ¿Cómo se pasa por ahí? ¿Dónde estáis? Estoy a punto de morir. Estoy a punto de morir. No puedo pasar, tío. ¿Cómo coña? ¿Ha sido eso? ¿Ha sido eso? A subir arriba. ¿Dónde ha habido subido? Vale. No veo la mierda. Hola, no veo la mierda. Venga, venid pa' aquí todos. Bien, ¿no? Vamos a eso, ¿no? Ya, tío, lo hemos hecho, me cago en la puta, tío, que me va a dar algo Madre mía Voy a dejar ese bien por aquí Y ya jugaré mañana Uff, adiós Me cago en la puta, tío